¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Muy buenas a todos y sin las señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo este vídeo para presentaros un nuevo juego free to play, el Black Squad. Un shooter en primera persona del que aún tenemos pocos datos, pero que parece el hijo chetado del Warface y el Counter Strike. La verdad es que este juego tiene muy buena pinta y ya le tengo muchas ganas. Por ahora sabemos que funciona bajo el motor gráfico Unreal Engine 3, tendrá 10 modos de juego, tiene skins bastante guapas y estará disponible próximamente únicamente en Steam cuando se abra la beta cerrada. A la cual se accede mediante una key o código, por lo que sorteará 50 keys de acceso a la beta cerrada. El sorteo será en bloques de 10 claves cada 3 días, de manera que cada 3 días os renovaré el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo. Para participar tenéis que suscribiros y compartirlo en Facebook y Twitter con los enlaces que tenéis en el propio sorteo. En cuanto a los requisitos son bastante asequibles, con procesadores Core 2 Duo a poco más de 2 GHz y 5 GB de disco duro como requisitos comunes. Y como requisitos mínimos 2 GB de RAM y una NVIDIA GeForce 8600 o Radeon 6750. Y como recomendados 4 GB de RAM y una NVIDIA GTX 560 o Radeon 7790. Por si acaso os los dejo en la descripción de este vídeo. En cuanto a cuándo estará disponible tenemos que esperar a la beta cerrada que se dará en dos fases durante unas horas determinadas. La primera fase será del día 13 al 15 de julio y la segunda del día 20 al 22 de julio. En ambos casos la franja horaria durante la cual se podrá acceder será en horario UTC desde las 3 pm hasta las 11 pm. Y nada chicos, tengo que esperar el lanzamiento para poder disfrutar de Black Squad. Así que muchas horas con sorteos y como siempre espero que os haya gustado, que tengáis tantas ganas como yo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.